Aquí no hay hombre que se ponga pantalones Aquí no hay hombre que le quiten los melones Aquí no hay hombre que en el medio se me pueda parar Aquí no hay hombre que se ponga pantalones Aquí no hay hombre que le quiten los melones Aquí no hay hombre que en el medio se me pueda parar Chequea como se van cuando suena el Es que no hay cristoneta pa' pagarle al superman Aquí no hay hombre lo que tenemos es señorita Me critican a mi espalda y me lo como con sopita Soy yo contra todos y todos contra mi Un traje para ustedes, pa' ti ya dos lo ven Marquen 9-11 porque se ha armado el motín Las mujeres, los raperos vinieron a verme a mi Hagan buche y aguanten lo que venga Raperos como ustedes, cantando mucha meña Estilo diferente, que suena igual que ustedes Eso no lo crean, que yo soy diferente Busquen la espada del augurio para que vean más allá de lo vidente Thunder, sabe que suena como que soy de otro planeta Aquí no hay hombre que se ponga pantalones Aquí no hay hombre que le quiten los melones Aquí no hay hombre que en el medio se me pueda parar Aquí no hay hombre que se ponga pantalones Aquí no hay hombre que le quiten los melones Aquí no hay hombre que en el medio se me pueda parar Y dice no hay problema lo que hay un temblor de tierra Me escucha lengua que aquí yo compro de demás Recitando una oración porque el vampiro llegó Hablaron a mi espalda porque aquí llegué yo Se quedaron callados pues sintieron temor El vampiro en este tema mira el beat reventó Lo único que digo es que si el vampiro salga en este tema Esto se jodió Esto no es que nack y nack, tú sabes El único cantante que tiene nombre y apellido Vampiro récord, suénalo con eco Yo no tengo que mentar nombre El que le sirva el sombrero que se lo pongo Aquí no hay hombre que se ponga pantalones Aquí no hay hombre que le quiten los melones Aquí no hay hombre que en el medio se me pueda parar Y dice no hay mamá Aquí no hay hombre que se ponga pantalones Aquí no hay hombre que le quiten los melones Aquí no hay hombre que en el medio se me pueda parar Y dice no hay mamá Aquí no hay hombre que se ponga pantalones 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 Aquí no hay hombre que se ponga pantalones